Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader dijo que no sería responsable ni patriótico de su parte de no someter la reforma fiscal. Aseguró que no sería responsable someter la reforma al cuestionársele sobre las críticas recibidas por la iniciativa. Dijo en Pedernales que está abierto al diálogo para seguir los debates sobre el proyecto de monetización fiscal. Dijo que se revisan todos los incentivos y exenciones fiscales. Y en cuanto al proyecto turístico de Pedernales, garantizó que no despojará de esa protección quien tiene por seguro por 15 años. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.